Bueno, muy bien, entonces vamos a hacer un pequeño repaso de los temas que nosotros vimos Lo primero que vimos nosotros fueron el tema de los tipos de datos ¿Qué tipos de datos tenemos? Tenemos enteros Tenemos enteros pues de longitud extensa El entero pues tiene una capacidad de 32 bits Y el long tiene una capacidad de 64 bits Entonces, ¿cuál es el rango de trabajo de estos? Pues básicamente, como tienen que cubrir el lado negativo y el lado positivo Sería 2 elevado a la 31 hasta 2 elevado a la 31 menos 1 En el caso del long tendríamos que sería Menos 2 elevado a la 63 hasta 2 a la 63 menos 1 Vale, luego de allí muchachos Teníamos estos tipos de datos numéricos enteros De los tipos de datos flotantes O sea, numéricos para representar decimales Teníamos el double Bueno, el float Que el double tiene una capacidad de 64 bits Y el double y el float tienen una capacidad de 32 bits En algunos casos ya han aparecido datos de 128 bits Muy bien, entonces acá ¿Cómo se distribuyen estos datos? Estos datos nos permiten representar números decimales ¿Cómo? ¿Qué representa a 128 bits? 128 bits, no, le colocan sencillamente double ¿Sí? Y algunos lenguajes Como Ruby, Python Pues ya los manejan a 128 bits Muy bien Entonces ¿En qué consisten estos números decimales? Pues básicamente hay una representación Que en el caso de 32 bits es así Tenemos un bit de signo Tenemos 11 bits Para el exponente Y 32 bits para la La mantiza Que es la parte representativa Básicamente estos números Se representan como 1 coma Una serie de decimales Esta sería aquí la mantiza Por 2 elevado A la exponente Menos un sesgo Que el exponente Pues es este que ustedes ven acá ¿Vale? El exponente está representado Directamente positivo El sesgo Suele ser 2 elevado A la exponente Menos 1 Perdón 2 elevado A la exponente Menos 1 ¿Sí? Entonces por ejemplo Para el caso de 100 De 32 bits El caso Son 23 acá No 32 Aquí son 23 Son 23 bits Ahí suman 32 Entonces no se les pone Entre nosotros Eso suele ser el sesgo ¿Vale? Entonces muchachos Esto es lo que utilizamos nosotros Para representar Tipos de datos Numéricos Y aquí Podemos explorar Por ejemplo El Java Esperen yo abro aquí Estas estructuras de datos Listo Repaso Entonces aquí sería Pues Tipos de datos Tipos de datos Punto Java Entonces Public Class Tipos de datos Y acá bueno Hacemos el El mail Y vamos a explorar Los tipos de datos ¿Vale? Snowball también O sea En algún lenguaje Sí Bueno Entonces muchachos Acá tenemos El int Variable Entonces Por ejemplo Tenemos Integer Punto Más value Por ejemplo Esto tiene varias cositas acá Ustedes pueden ver Ah si está estorbando Entonces nosotros aquí tenemos Máximo volume Size Que notaría El tamaño De esto en memoria Entonces por ejemplo Observen esto Variable Por ejemplo acá Vamos a ejecutarlo Y pues nos aparece 32 ¿Por qué 32? Porque ocupa 32 Bits Listo Luego acá pues tendríamos El long Variable Es igual a Long Punto Size Bueno Variable long Pongamos de acá Y este acá nos daría Variable long Pues nos daría 64 Como ustedes pueden ver acá 32 y 64 Esos son los principalmente Que vamos a manejar En este lenguaje Tenemos también Muchachos Tenemos también Tipo double Bueno Tenemos el tipo load Que es igual a Load.size Vamos a imprimirlo Variable load Y tenemos el Double Variable double Igual a double Punto size Muy bien Entonces acá ya nos lo Completó Entonces si ustedes Observan Pues tiene 32 Y tiene 64 Recuerden que Para hacer números Enteros Números En punto flotante La representación Del número entero Siempre tiene Punto 0 ¿Vale? Listo ¿Qué desventajas Nosotros tenemos Por ejemplo Con los flotants? Entonces Por ejemplo Vamos a representar Un flot Entonces Por ejemplo Vamos a hacer un flot Vamos a ver Nos da 0.333333333 Sino que si le coloco F acá Me queda como flot Y miren Si lo coloco Como flot ¿Qué pasa? Versus si lo coloco Como Double 1 dividido 3.0 Creo que puedo ponerle D Para decir que es un double ¿Se observen? ¿Qué diferencia Ven ustedes Entre el double Y el flot? El flot es el primero El double es el segundo ¿Cómo? Habla más duro Que no te escucho El double es más preciso ¿Sí? Porque tiene más bits Para trabajar eso Bueno Eso fue lo primero Que nosotros vimos No es el total No Lo que pasa es que Esto utiliza una representación Que se llama Representación En la norma IEEE 7.54 Lo que pasa es que Allí divide los 32 bits O 64 En unos bits para el signo Bit para el signo Unos bits para el exponente Y otros bits para la mantiza Que la mantiza Es la parte Que ustedes tienen acá Esta es la mantiza Esto siempre va a tener 1, Por 2 elevado Porque el corrimiento Aquí se hace en base 2 Entonces Siempre Lo representativo Va a ser la mantiza Siempre Entonces entre más grande Sea la mantiza Pues es más preciso El número Dígame El sesgo Sirve para colocar Exponentes positivos Y exponentes negativos Como aquí el valor Siempre es positivo Binario Si quiero exponentes negativos Entonces le coloco Un valor bajito Básicamente Digamos que no entro Muchos detalles en esto Igual ustedes Más adelante Lo verán con mayor detalle Así es como Trabaja el doble Entonces Como ustedes pueden ver Voy a ver si actualmente Hay alguna representación En Java Porque no lo sé De 128 bits A verdad no sabía decirles 128 bits Veremos que conecte 128 bits Double Java Vamos a ver Que es de precisión Cuádruple Veamos Ah no Ya toca utilizar Ya toca utilizar Librería Ya toca utilizar Librerías Ajá Si Pues la norma es IEEE 754 Doble en precisión Entonces Formando el punto Plotante Doble en precisión Entonces muchachos Así es como se maneja Sería Un bit para signo 11 bits para exponente Y 52 bits Para la matiza Por eso es que Puede representar Mucho mejor los números Y tenemos De precisión Cuádruple Por acá De precisión Bueno este es de simple precisión El de simple precisión Es el quad Que pues Tiene este formato Tiene un bit para signo 8 bits para exponente Y 23 para La matiza Si para la matiza Básicamente El sesgo acá es 127 Miren que es Uno más Lo que representa Este Esta fracción Por 2 elevado Al exponente Menos el Sesgo Si el sesgo Acá es 127 ¿Por qué el sesgo? Para poder representar Exponentes positivos Y exponentes Negativos Básicamente Si ya había dicho que si Entonces Muy bien Entonces Ya el exponente Cuádruple precisión Vamos a ver si lo encontramos Acá Cuádruple precisión Cuádruple precisión Bueno aquí tenemos El de El de doble precisión El de 128 El de 128 El de 128 Bueno este Pinar y 128 Que es de Cuádruple precisión Entonces Pues ya mucho Lenguaje lo están usando Vamos a ver si está De cuádruple precisión Aquí está Precisión Cuádruple Aquí está La representación Listo Entonces acá Miren el cuadruple precisión Entonces Aquí está Tiene Un bit para el signo 15 bits para el exponente Y 112 bits Para El fraccionario Si Después Miren la La gran precisión El flowat En Python Si no estoy mal Es de 8 bytes Ah el de 64 bits Pensé que era de 128 Si el de 64 bits El de Cuádruple Vamos a ver 64 bits Ok El de 64 bits El de Cuádruple Ajá El de 64 bits Bueno Entonces muchachos Principalmente Nosotros Estabamos con el de 64 bits Muy bien Eso fue lo que nosotros vimos Al principio Luego de esto Manejamos Otros tipos de datos Que eran el byte Que era el bit Que era el boolean El boolean Suele tener 8 A pesar de que Solo lo utilizamos Para presentar Verdadero y falso Suele tener 8 bits Usualmente Y tenemos el string Que el string Viene siendo una Colección de caracteres Es una colección De caracteres Ahora Cada carácter Cuántos bits ocupa Depende de la Codificación De la codificación normal Ocuparía 7 7 bits En la codificación normal O 8 bits En la extendida Que es la que Solemos utilizar Y esto ¿Y esto dónde viene? Del código ASCII ¿No? Del código ASCII Eso es básicamente Lo que nosotros Tendríamos para los tipos De datos ¿Sí? Que fundamentalmente Nosotros usamos Bien muchachos Eso fue lo que nosotros Vimos En la primera clase Luego de esto ¿Qué viene? Viene lo que son Los Tats Tipos abstractos De datos Los tipos Tatos De datos Que nos ofrece Tiene dos partes Una implementación En la implementación Nosotros ¿Qué tenemos? Es cómo Se codifica En memoria Entonces Por ejemplo Hablemos Del Float Entonces El Float Es una cadena Básicamente Son 32 bits Ahora A ese nivel Pues no tiene ningún sentido 32 bits Son 32 bits Ahora Viene la parte Que le damos sentido lógico Que hay un bit para sí ¿No? Que hay 8 8 para Para Exponente No 7 para exponente Y 23 para La No son 8 ¿Para qué? 32 Esperen Son 8 más 1 9 Sí Para la Mantis ¿Listo? Entonces Ese es el sentido lógico Que nosotros le damos Pero en el sentido De implementación Pues es una cadena De 0 y 1 Y ahora viene Lo que es la La interfaz Es Lo que Vemos Cuando Trabajamos El tipo de datos Trabajamos Trabajamos El tipo de datos ¿Vale? Eso es lo que nosotros Vemos allí Cuando trabajamos El tipo de datos ¿Qué es la interfaz? ¿Cómo se hace ¿Cómo se hace una suma En punto flotante? ¿Cómo se hace una resta? ¿Cómo se hace una multiplicación? Pues yo no lo resuelvo Internamente El tipo de datos Yo no me tengo Que preocupar Por eso ¿Sí? Yo no me tengo Que preocupar Por eso Si tuviese que Preocuparme por eso Pues hacer una suma Una resta allí Pues no es sencillamente Sumar B a B Tengo que considerar Bueno Que eso tiene un signo Que eso tiene un exponente Que eso tiene una mantiza Entonces no es tan No es tan sencillo hacerlo ¿Vale? Bueno muchachos Este sería el resumen Digamos de La primera parte Que nosotros vimos De los tipos De los tipos básicos De datos Y de los tipos abstractos De datos ¿Alguna pregunta? Eso viene Ahorita Cuando hablemos De las listas Ahí voy a entrar Inplace Que Y el otro método Que nos devuelve el valor Sí Sí No tranquilo Ahorita explico eso Pero con respecto A lo que yo expliqué ¿Alguna pregunta? Vale Entonces muchachos Pues Ahí continuamos Entonces ¿Qué le pasó a esto? Vale Bueno